Luego os voy a dar otro tip en el que estoy trabajando que es muy interesante. Schoberger lo que descubrió es que en los ríos de las bosques y las montañas el agua cuando tropieza con las piedras forma torbellinos y esos torbellinos hacen formas de vórtice que es lo que provoca que el agua se dinamice y adquiere esas propiedades que hablábamos antes, por ejemplo, de cristal líquido. En un vórtice los iones positivos van a ir hacia la parte exterior, hacia la boca, y los iones negativos van a ir hacia el fondo, hacia lo que llaman la garganta, y esto va a producir una especie de efecto túnel muy interesante en el vórtice, lo cual va a dar el agua unas propiedades que normalmente no tiene. Entonces, yo lo que he hecho es comprar un dispositivo que se usa en laboratorio, que es un mezclador, que los hay desde 40 euros, los más sencillos hasta, por ejemplo, los que sirven para activar el agua, que tienen ya unas propiedades más afinadas que pueden estar por 600 euros, pero bueno, este para empezar por 40 euros va muy bien. ¿Qué es lo que tienen? Aquí hacen un campo magnético en la parte de abajo y aquí arriba tienen una pieza, una barrita en forma de imán. Entonces, el campo magnético gira y hacen girar la barrita, que a su vez crea un vórtice en el agua, y a la vez que estamos creando este vórtice, nosotros podemos grabar la información de las frecuencias. Lo vamos a ver funcionar. Y es muy interesante, es muy bonito ver cómo realmente el agua crea un vórtice, dentro se crea un espacio de aire, y arriba estamos proyectando la frecuencia que nosotros queremos emitir. Yo, con este sistema, todos los días me fabrico mi agua estructurada e informada, y lo que me he dado cuenta es que estoy tomando casi el doble de agua que tomaba antes. Antes mi cuerpo, por la circunstancia que fuera, porque el agua que tomaba no tiene suficiente calidad, como que me costaba mucho beber agua. Y ahora, aparte de que esté agua tratada así, sabe diferente, es como más ligera, me apetece más beber agua. Y el beber agua, vamos a ver que en estos momentos, por las circunstancias que estamos viviendo geológicas, es fundamental. Bien, también, si hay preguntas en torno a esto, luego las comentaremos. Entonces, ¿qué propiedades tiene ese agua que llamamos agua cristal líquido o agua hexagonal? Pues aquí las vemos. Forma una capa, junto con un material hidrofílico, es decir, una sustancia que atrae el agua, se forma este agua hexagonal. O sea, absorbe energía de este calor, de este material hidrofílico, y ese agua que está en contacto forma una capa. Y esa capa de agua hexagonal actúa como si fuera una barrera, como si fuera un filtro que se convierte en un agua que es muy pura y que no deja que iones o sustancias tóxicas que están al otro lado de la barrera penetren en este material. Esto está súper estudiado con dispositivos que son capaces de medir el comportamiento molecular del agua. Entonces, aquí hay un agua contaminada y aquí hay una serie de contaminantes que, de alguna manera, este agua, al tener esa forma tan ordenada de cristal, frena. Entonces, lo que se ha descubierto es que este tipo de agua está rodeando, como he comentado antes, el ADN y las proteínas, lo cual da una protección importantísima a estas moléculas que son necesarias para estructurar la vida. De hecho, algunas investigaciones consideran que el envejecimiento es una pérdida de este agua estructurada, con lo cual el ADN y las proteínas comienzan a deteriorarse. Ahora vamos a ver otras propiedades del agua. Bueno, el agua es el desintoxicante universal. Como sabemos, si hemos estudiado bachillerato de ciencias, el agua es el solvente universal. Es donde todo, toda sustancia menos las grasas, se disuelve. Entonces, ¿qué propiedad le confiere al agua esta capacidad de ser el solvente universal? Pues que es la base de toda la limpieza del organismo. Todos los residuos del metabolismo, todas las toxinas, se sacan del organismo prácticamente a través del agua. Los residuos van al agua del cuerpo que los elimina a través del sudor, de la orina, de las heces y del vapor de la respiración. Tanto la sangre como los riñones y el sistema linfático, que son tres sistemas que ayudan a desintoxicar, operan con agua. Y creo que no necesito comentar la importancia que tiene la desintoxicación en estos tiempos. Entonces, el beber un agua de calidad es fundamental para poder desintoxicar al mismo ritmo en que nos intoxicamos. Y acerca de esto, yo una vez, creo que fue en el año 2001-2002, estaba en un curso de biofísica en Rusia y nos habló uno de los profesores. Se llamaba Víctor Ponomarenco. Víctor Ponomarenco era un médico militar que había hecho el siguiente experimento. Había dividido a los pobres roedores ratones que utilizan para experimentos en tres grupos y a los tres les había dado igual cantidad de radiación nuclear. Entonces, al primer grupo les había dado de beber solo agua del grifo, al segundo solo agua de manantial y al tercero solo agua de pozos que tenían como un kilómetro de profundidad. Entonces, estuvo viendo el tiempo de vida de cada uno de los grupos. El primer grupo, los pobres roedores, duraban de uno a tres días después de haber sido radiados todos. El segundo grupo, que era el que estaba bebiendo agua de manantial, duraba más. Parece que el agua les ayudaba y, bueno, podían llegar a unas pocas semanas. Y el tercer grupo, esto es lo sorprendente, el del agua, del pozo, de mucha profundidad, con lo cual estaba sometido a mucha presión, seguía viviendo con normalidad. Entonces, este estudio, bueno, pues eso, fue muy impactante. Esto se hizo, pues yo creo que en la época donde estaba cayendo todo el telón de acero, en los años ochenta y tantos, noventa, y ellos le llamaban agua virgen, que era agua extraída de pozos de más de un kilómetro de profundidad que están sometidas a presiones altísimas de unos cien bares, que son cien kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, el agua se comprime y se estructura en lo que se llama clusters, con la forma de fulereno, que es una forma como de balón de fútbol que está compuesta por hexágonos y pentágonos. Y esta forma es la que tenía la propiedad tan increíble de absorber las radiaciones ionizantes que entraban en ella. O sea, si el agua normal puede absorber la radiación térmica, este agua puede absorber radiaciones de mucha más alta frecuencia y mucho más violentas, como son las radiaciones nucleares. Entonces, yo recuerdo que a este médico Víctor Ponomarenko le dieron la medalla de la Academia de las Ciencias Rusas, que es como la medalla de oro de esta academia, que es como, por decirlo de alguna manera, el Nobel de Medicina en Rusia. Y lo que hacían es, este agua se la daban en aquella época a los niños de Chernobyl, porque, claro, estaban en una zona radioactiva y para evitar que sus organismos hicieran, pues eso, deformaciones genéticas, les llevaban agua de este tipo y se la daban a beber. Esto parece una cosa anecdótica, pero en el momento en que vivimos es crucial. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque estamos todos sometidos a una cantidad de, como sabemos, de radiaciones electromagnéticas enormes. El wifi, el microondas, el 4G, el 5G, los ordenadores, todo son radiaciones. Y el cuerpo las absorbe. De hecho, no sé si os acordáis que hay un estudio por ahí que hicieron que veían que cuando las personas del estudio se acercaban el móvil al oído, la zona del cerebro correspondiente subía de temperatura, es decir, se calentaba. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el agua del cerebro estaba absorbiendo la radiación 4G o la radiación que fuera del móvil y convirtiéndola en calor. Lo cual es una forma de proteger al cerebro porque si el cerebro no tuviera agua, esa radiación pasaría directamente a las proteínas, a las moléculas que forman las células del cerebro, las neuronas, y las deterioraría. Entonces, por este motivo de la cantidad de radiaciones electromagnéticas artificiales necesitamos beber mucha agua y de calidad. Y luego hay otro motivo añadido. Estamos, no sé si sabéis, que hay ciclos de actividad solar que duran 11 años. Y estamos en a final de este año y principios del que viene en el punto máximo de un ciclo de máxima actividad solar. Con lo cual, el Sol está emitiendo mucha más radiación. Esto es, son las famosas eyecciones solares que son emisiones de plasma que son radiaciones altísimas que además son muchas veces el tamaño de la Tierra y si van en dirección a la Tierra se sabe que en un momento dado pueden interferir en todas las telecomunicaciones y dejar en un momento dado una parte del planeta que esté mirando al Sol sin telecomunicaciones. Esto es una posibilidad que los científicos saben que existe de aquí a principios del año que viene. Pero además de eso, lo que estamos viviendo es una subida anormal de las temperaturas en toda la zona de Siberia. Esto también hay estudios que ahora no puedo detallar, pero en los últimos dos años ha habido una subida anormal de unos 3-4 grados de las temperaturas tanto en Siberia como en el norte de Europa, como en el Atlántico Norte, como en el Mediterráneo. Lo cual quiere decir que hay un exceso de radiación que parece ser que no es solo del Sol sino que dicen determinados científicos que es del plasma del centro de la Tierra que está acercándose más a la corteza y está elevando su temperatura. Con lo cual estamos sometidos a bastante más radiación de lo normal. No sé si os ha pasado, yo conozco bastante gente que si les ha pasado que los dos últimos años en verano ha tenido un cansancio mucho más fuerte de lo normal. Esto es muy probable que se debe a la subida de radiación que estamos experimentando por estos dos casos, por la radiación solar y por la del núcleo de la Tierra. Aunque sabemos que los problemas ecológicos causados por el ser humano han elevado hasta cierto punto la temperatura de la Tierra, esto es un problema o una causa que no es humana sino geológica y que está ya muy determinada por científicos que se dedican a esto, a la geología. Entonces, la forma que tenemos de protegernos de esta radiación tan fuerte es beber agua de calidad y este agua tiene la capacidad de absorber estas radiaciones e irla transformando en radiación técnica y expulsarla del organismo. De otra manera, se quedan dentro de nosotros e interfieren en todos nuestros procesos vitales. Aquí vamos a hacer un comentario muy breve porque esto es complejo de cómo este agua es capaz de captar la radiación y modificarla. Estamos hablando de un agua hexagonal. Entonces, consideremos que si el agua es hexagonal, son seis moléculas de agua en torno a una molécula en medio, esto lo que forma son zonas planas, planos de hexágonos de agua amplísimos. Porque, claro, una molécula es muy pequeña y esto se propaga en una dirección, en dos direcciones. Entonces, este tipo de forma hexagonal la tiene hexagonal indefinida la tiene tanto el grafeno como el agua cristal líquido y les confiere unas propiedades muy particulares. ¿Cuáles son? Pues que forma hexágonos desde un tamaño de la molécula de agua o la molécula de grafeno que son pequeñísimos hasta tamaños mucho más grandes y esto las convierte por la forma hexagonal que tienen las convierte en unas antenas fractales que captan muchos tipos de frecuencias. La de este tamaño, la de este otro tamaño, la del tamaño siguiente superior, la del tamaño superior, la del tamaño superior. No sé si os acordáis que hace ya bastantes formaciones vimos que los teléfonos móviles tienen antenas fractales para captar todos los tipos de onda. Pues el agua hexagonal y el grafeno son antenas fractales que captan multifrecuencia. Ambos tienen una geometría hexagonal como muchas moléculas orgánicas, pero ¿qué es lo que diferencia el agua hexagonal del grafeno? Vamos a verlo. El grafeno es una molécula inerte, capta y emita, es simplemente una antena. Según capta la radiación la emite. Esto lo que hace si tuviéramos por ejemplo más grafeno en el cuerpo es que captaríamos más radiación. ¿Y el agua qué es lo que hace? El agua capta la radiación, la absorbe y la emite en forma de calor. El agua es una molécula mucho más relacionada con la vida y tiene esa propiedad de absorber la radiación. Con lo cual la propia molécula a través de vibrar, de subir de temperatura nos protege de las radiaciones. Aquí hay una diferencia abismal aunque los dos insisto tienen esa misma propiedad. Bueno, para terminar con esto vamos a ver denominaciones de este agua estructurada porque circulan muchos nombres. Entonces, si vosotros queréis estudiar por vuestra cuenta y analizar este tema que es fascinante os voy a dar algunos de los nombres que he encontrado. El austriaco Víctor Schoberger le llama agua viva. El Xin Yog y el norteamericano le llaman agua hexagonal, agua cristal líquido o cuarta fase del agua. Y también le llaman zona de exclusión. Entonces, todos estos nombres los vamos a encontrar y se refieren a este tipo de agua hexagonal. Bien, y por último una reflexión acerca del agua. Según la ¿cuál es la visión que tienen del agua las culturas ancestrales? Según las culturas ancestrales, aquí hay una mujer sabia de la tribu Ashinaabe, que creo que está en Canadá, su visión, su cosmovisión, les permite conocer que el agua no es sólo para beber o lavarse, que el agua está viva. El agua tiene memoria, dice, sabe cómo la tratas y te conoce, y deberías conocerla a ella también. Esto es lo que nosotros, que nos consideramos civilización, opina del agua las culturas que consideramos primitivas, ¿no? A mí me cabe la duda de cuál es la parte civilizada y cuál es la primitiva en este caso. Y por último, una pequeña reflexión, ¿no? En el 2019, la ONU alertó de que 2.200 millones de personas, en aquel tiempo casi un tercio de la población mundial, carecen de acceso a servicios de agua potable seguros. No estoy hablando de agua de calidad biológica, como es el agua estructurada, sino agua de tubería, que es una calidad muy baja, porque la tubería hace que el recorrido del agua sea lineal y desestructura el agua. Entonces, el agua es un bien precioso y escaso, cada vez más escaso. El universo la pone a nuestro servicio y merece respeto y agradecimiento. Yo, desde que estoy estudiando el agua, estoy cambiando mi actitud completamente. No se me ocurre dejar un instante, un grifo abierto, la miro con más respeto, tengo la sensación, no sé, como que es un ser vivo que yo no soy capaz de entender ni de comprender porque no me han enseñado, pero que a la que le debo respeto porque en ella se basa mi vida, ¿no? Y cómo la ven nuestra cultura consumista pues como un objeto de utilizar, cómo la ven las culturas originarias como una entidad viva a respetar. Bien, pues con esto terminamos lo del agua y voy a hacer unos comentarios acerca de las siguientes formaciones que vamos a hacer. Bueno, si no lo sabéis, os lo comento, el fin de semana este no, el siguiente, tenemos las primeras jornadas de biofotónica en Madrid presenciales. Vamos a profundizar en este tema del agua, vamos a ver cómo hacer agua estructurada, agua viva y muchos otros temas valiosos. Lo vamos a hacer en nuestras oficinas en Madrid y está a un coste súper accesible. El viernes 6 haremos una introducción a la biofotónica para los que no tienen los equipos. El sábado 7 se dan tanto para los que tienen los equipos y para los que no, pues cómo aplicamos la biofotónica y la práctica diaria y el domingo 8 quedará reservado para las personas que ya tienen los equipos explicar las novedades tecnológicas y la situación actual que estamos viviendo. Cualquier información podéis pediros por nuestra página web o por nuestro teléfono. por otro lado a final de octubre aquí pone el 19 pero es el 26 hay un error vamos a tener una formación muy interesante que es epidemiología en la salud mental actual. Vamos a estudiar qué problemas de salud mental hay colectivos pues a raíz no sólo del consumismo sino de las consecuencias de los últimos confinamientos y todo lo que hemos vivido últimamente. Tenemos a Maya Beliz que es una doctora epidemióloga tiene el equipo yo creo que desde hace ya casi 10 años y es una persona muy interesante y con ideas muy claras que yo recomiendo que vayáis el día 26 de octubre porque os va a sorprender lo que nos cuente. Y bueno por último os voy a mostrar a Víctor Schaberger el naturalista austriaco lo que él vio acerca de las espirales esto es lo que introduciremos en una futura sesión de sobre el agua de formación sobre el agua que será probablemente en noviembre. Más cerro Emoto con la memoria del agua Musik John con el agua hexagonal y Gerald Pollack con la cuarta fase del agua. Más cerro Más cerro Más cerro Más cerro Más cerro